Echale la culpa al diablo Muchas gracias por venir Che, ¿dónde tocan ustedes? ¿Tienen un lugar fijo? Bueno, nosotros generalmente estamos moviéndonos en la ciudad Nos gusta, bueno, somos más activos No nos gusta que hayamos plantado Tomamos colectivos, muchos colectivos Hicimos muchos choferes amigos Bueno, estamos invitados asados Socialmente estamos muy bien considerados Porque no es solo el hecho de ir y trabajar De la gorra, como bueno, que está bueno Está muy bueno, pero también es pasar un buen momento Nosotros estamos haciendo un circuito generalmente Muy parecido todos los días Mucha gente se nos acerca, como decía Paula recién Para saludarnos, para decirnos muy lindos Chicos, los vamos a llamar La idea es tratar Generalmente nosotros tratamos de concentrar un poco la atención Y esa atención Se crea un clima o un microclima dentro del colectivo Donde todo el mundo está atento a eso Y se siente mucho mejor Y vos ves que están como liberados de un montón de cosas Este disco también en la calle le sirve por alguien se engancha Y lo vean Claro, también tenemos un espectáculo Con Echarle la culpa al diablo Que ya es mucho más integral Tiene, bueno, digamos Una música popular latinoamericana Latinoamericana más que nada Y tiene un gustito social bastante importante Que es lo que nos interesa Está bueno, está bueno Lo que creíamos Bueno, teníamos un par de temas de folclore Que también ahora vamos a tocar algunos Después me dice, ve Paula Che, tengo unos valsecitos Mirá, tengo un tanguito Tengo esto, tengo otro Bueno, vamos armando a ver qué sale Y armamos algo que nos creemos Que es muy, bueno Más popular Popular, conocido Y que en algunos casos Como este vals A mucha gente Que tiene una muy buena edad Les abre otras cosas, ¿no? Y los pone bien Veamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!